Hola, me han dicho que se abre, lo voy a intentar, pero vengo aquí a hablar de The Mandriven MRP. Nos habéis escuchado mucho, dar la tabarra, seguro, si nos seguís en redes sociales. Y yo lo que voy a intentar ahora es dar una introducción y tratar de entender por qué y qué es esto, así a grandes rasgos. Vale, pues el The Mandriven MRP viene como una evolución natural del MRP tradicional y es una metodología para la gestión de inventarios, requerimientos en entornos de fabricación normalmente. Bueno, este tema de tecnología la han desarrollado Carol Tack y Chad Smith, a los que hemos tenido la oportunidad de ver y conocer y realmente enriquece un montón. Son gente que tiene una trayectoria enorme en todo lo que es este ámbito y realmente no es que hayan inventado esto de la nada. O sea, el 95% es reutilizar las cosas válidas de teoría de Of Constraints, del propio MRP, de Lean... O sea, esto tiene una base sólida, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué si existían otras metodologías? ¿Por qué una más? Esto es lo que, bueno, mucha gente se pregunta. Bien, pues a mí me gusta aquí recordar lo que decía George Leakey, que es el padre del MRP, el que escribió la primera edición del libro de MRP y decía, tratando de justificar por qué era necesario el MRP, decía lo siguiente, ¿no? Y hablaba de las metodologías anteriores, previas a las capacidades de computación, era la época en la que estaban haciendo los ordenadores y había mucha dificultad debido a esto. Y hablaba de las metodologías del momento, que como una serie de simplificaciones y de... basadas en supuestos, bueno, discutibles, débiles, para simplemente poder aplicar una técnica. Y además, luego animaba con la siguiente frase, ¿no? Que los resultados más significativos los conseguían las empresas que asumían el cambio, que no trataban de optimizar las herramientas de asistentes porque se basaban en algo erróneo. Y bueno, estas palabras tienen 40 años y ahora se las podemos preguntar a... bueno, no se las podemos preguntar a él, pero al MRP en sí, se las podemos preguntar, ¿sigue siendo válido el MRP a día de hoy? Bueno, vamos a hacer una comparación, ¿no? De los años 70 y la actualidad, un poco, bueno, voy a intentar ir rápido, pero a día de hoy la complejidad de la cadena de suministro es muchísimo mayor. Tenemos cadenas de suministro que son reales, realmente, además a nivel mundial, antes era muy lineal, todo estaba conectado, a veces en área local. El ciclo de vida de los productos antes era larguísimo. O sea, un producto con todo lo que llevaba a montar la cadena de producción, luego duraba años en el mercado. Ahora hablamos de ciclos de meses. Y entra un producto y sale otro y se sobreponen. El tiempo de tolerancia del cliente. Bueno, con el e-commerce y todas estas herramientas, es que está en horas, muchas veces. Y tenemos que responder a eso, tenemos que ser capaces. La complejidad de los productos, lógicamente, esto es simplemente por el avance del tiempo, cada vez es mayor y esto no va a parar de crecer. La personalización. Todos podemos elegir colores, formas, distintas settings, distintas configuraciones de los productos que queremos comprar. Y, de hecho, lo exigimos. Bueno, tenemos muchas más piezas con un lead time largo, por esto que decíamos antes, que vienen a veces de China, meses. Y tienes que poder gestionar esto y a la vez responder a esta impaciencia del consumidor. Las previsiones con este entorno se vuelven cada vez más imprecisas. Es imposible. La viabilidad no se puede gestionar. Intentar mejorar las previsiones es una batalla perdida. Y hay una presión mayor por tener unos semestarios más ajustados. Nuestros competidores también lo están intentando y es muy importante que nosotros mantengamos un buen servicio, pero sin tener demasiado stock. Y podríamos decir que la única buena noticia es que ahora la información está a solo un clic. ¿Cuál es el objetivo principal de una empresa que haga negocios por el dinero? Pues es maximizar su rentabilidad económica. Y desde el punto de vista de inventario, podemos reconocer dos puntos básicos, el A y el B. Uno, no tenemos suficiente stock, no vamos a responder a nuestros clientes correctamente. Y en el otro tenemos tanto que nuestra rentabilidad ya no existe. Entonces, entre estos dos puntos existe un rango óptimo de inventario en estos dos almacenes para responder. ¿Y qué pasa con el MRP tradicional actualmente? Pues, bueno, si alguien por aquí lo aplica MRP, podrá decir que esta distribución, que es la distribución bimodal que tenemos aquí, es muy típica. Incluso, esta parte más grande, entonces, se encuentran con productos que o están muy poco o tienen demasiado. Y además, es que no pasan por el medio, pasan alternativamente de un extremo a otro. Y esto es lo que se conoce como el efecto lácteo, ¿no? Y es un cambio extremo en la parte alta de la cadena, generado por un pequeño cambio de la demanda en la parte baja. Y, bueno, esto es un poco porque los retrasos se acumulan. Según avanza en la cadena, esto se hace peor. Un pequeño cambio en la demanda se amplía hasta llegar al producto inicial, a las materias primas. Y, como veis, bueno, esto es un efecto que pasa en los dos sentidos, tanto en el flujo de materiales como en el de información. Vale. Y, ahora, sabiendo esto, ¿en qué se han centrado Carol y Chad? Bueno, han rescatado a esta frase de Plosil, pero podía estar en la boca de cualquier persona que haya desarrollado, cualquier persona importante que haya desarrollado una metodología para la gestión de inventarios. Todos estarán de acuerdo en la importancia que tiene el flujo. El flujo de este material de información que sea correcto. Y, muchas veces, la gente se centra, por ejemplo, en el coste. Esto, nadie de esta gente te lo defendería, pero, sin embargo, sus metodologías no lo están protegiendo correctamente. Y aquí es donde se hace un arreglo, una sutileza, que es decir que esta materia de información tiene que ser relevante. ¿Y qué es relevante? Pues relevante es lo que el mercado quiere, ni más ni menos. Y, con las previsiones que hace el MRP, esto es difícil. Tenemos mucha información distorsionada y, por tanto, nuestros materiales luego van a ser incorrectos. Entonces, el objetivo que tenemos que tener es proteger y promover este flujo correcto. Una de las innovaciones básicas del MRP, y, bueno, por así decirlo, más visual, son los buffers de inventario, el inventario de desacople. Y lo que trata de producir esto, que son posiciones de inventario en partes específicas de la cadena, con el objetivo de crear una independencia. Y, es decir, que este efecto látigo que se va propagando pare ahí. Entonces, podemos devolver al otro lado del buffer, otra vez, una señal estable, que se propagará hasta el final de la cadena, o hasta el siguiente buffer. Pero esto, bueno, ahora vamos a ver qué beneficios tiene, voy a intentar ser breve. Vale, ahora ya, hablando un poco de la metodología a grandes rasgos, pues tenemos cinco etapas, es el posicionamiento, los niveles, los ajustes dinámicos, con esto modelamos nuestro entorno, y luego vamos a tener una etapa de planificación y ejecución. Vamos a ir una hora viéndolas. El posicionamiento es una decisión estratégica muy importante, pero vamos a tratar de resumir seis criterios, y voy a intentar, con ayuda de esta estructura que tenemos aquí, explicar un poco alguno de ellos. Y el tiempo de tolerancia del cliente, lo que decíamos antes. ¿Cuánto puede aguantar un cliente? ¿Cuánto está dispuesto a esperar por nuestros productos? Vale, pues imaginemos que es tres días. Si el cliente puede aguantar tres días, y nosotros tenemos stock en estas posiciones, tardaremos dos días en suministrarlo. Por tanto, estaremos dentro de... Hola. Estaremos dentro de este rango. El mercado potencial, bueno, para aprovechar, esto es básicamente comparándonos con competidores, y podemos tener una ventaja en este mercado, por el hecho de acercarnos aún más al consumidor final, es decir, por ejemplo, almacenar producto final. El horizonte de visilada sin lordería es tan importante. Si nuestro horizonte, cuando normalmente, habitualmente, recibimos las órdenes de compra, son cinco días, y nosotros tenemos puffers dentro de ese horizonte, estamos habilitándonos a seguir la demanda real. Estamos habilitándonos a responder a esta variabilidad del mercado con la mejor información posible, que son las órdenes de venta. No más reprovisionamiento por predicciones, que es, bueno, pues suelen fallar y... ¿Perdón? ¿Hola? Vale. Y, bueno, voy a comentar aquí la flexibilidad de aprovechamiento de inventario. Esto es cuando tenemos puntos de competencia y divergencia, es decir, por ejemplo, un producto semi-elaborado que puede ir a varios productos finales, suelen ser posiciones las que podemos tener un mayor aprovechamiento. y podemos tener un mayor aprovechamiento por la misma inversión de capital en mantener estas posiciones de inventario. Vale, bueno, en Odoo tampoco me quiero parar demasiado, la aplicación la podéis descargar y probar, pero, bueno, pues tenemos reportes como la lista de materiales con los lead times acortados por los buffers, con las posiciones, la estructura, y también tenemos la lista de materiales que te permite ver las posiciones más interesantes para aprovechar estas posiciones. En segundo lugar, tenemos que dar tamaño a nuestros buffers. Un buffer tiene tres zonas y cada una tiene un objetivo. Tenemos una zona verde que marca la frecuencia y el tamaño de las órdenes de refinamiento, la zona amarilla, el ciclo de demanda, es nuestra demanda dentro del lead time, y la zona roja está ahí para amortiguarnos y para, en caso de la variabilidad a la que estamos sometidos, poder responder. Y, bueno, sin entrar en detalle, no es el objetivo, pero que veáis un poco qué factores intervienen en el cálculo de esto, es decir, que intervienen factores de lo que se llaman los buffers profile, que son familias, podemos agrupar así a grandes rasgos productos similares, que tienen características similares, y de aquí obtenemos el tipo de producto, la categoría de lead time, de variabilidad, y luego ya tenemos características de los productos, como sus lead times de compra, fabricación, y luego específicas de cada posición de buffer. La cantidad mínima de reproxionamiento, la ubicación, el método con el calculado es el ADU, que el ADU es el consumo diario medio, y el ciclo de reproxionamiento de impuestos, si toca. Vale, y esto es en Odoo, en Odoo hemos extendido el order point tradicional, para adaptarlo a esta metodología, y donde podemos ver todos estos parámetros de configuración de los que he estado hablando, y podemos ver nuestro buffer, y cómo evoluciona, bueno, más abajo habría un histórico, y ya está. Vale, los ajustes dinámicos, y otra cosa muy importante de estos buffers, es que no son como, bueno, es que no son un order point, pero no son estáticos, se ajustan, son dinámicos, y además se ajustan de forma automática, y esto es muy importante, principalmente en función del consumo medio diario, este buffer irá para arriba y para abajo por sí solo, en función de la demanda a la que se ha sometido, y también tiene la opción de hacer ajustes planeados, pues en productos que están sometidos a periodicidad, estacionalidad, podemos anticipar eventos, que nosotros conocemos, entrada al mercado de productos nuevos, y de productos, podemos forzar el tamaño del buffer, como por ejemplo a la derecha, y responder. Vale, llegamos a la planificación, una vez tenemos nuestro entorno, bueno, es el trabajo de los planificadores, básicamente se usa una ecuación, que es la ecuación de flujo neto, y es tan sencillo como lo que tenemos en mano, más lo que está entrando, más la demanda cualificada, que es la demanda que tenemos para hoy, la que está pasada, y lo que se llaman picos, picos de demanda, que es lo que sobrepasa un umbral dentro de un horizonte, así de sencillo, y este indicador es lo que nos dice cuando deberíamos pedir un reproduccionamiento, cuando nosotros llegamos a la zona amarilla, ese es nuestro punto de reproduccionamiento, en ese momento tendríamos que estar lanzando una orden de pedido, y si estamos en rojo, tendríamos que tener prioridad de lanzar órdenes de pedido, para las que estén en rojo, sobre las que estén en amarillo, así también tenemos una priorización, en la planificación. Esta es la pantalla en UDU de planificación, donde vemos que los buffers que están en rojo y amarillo, están pidiendo, ¿se escucha? Ah, vale, vale, están en rojo porque necesitamos lanzar órdenes de reproduccionamiento, y aquí estaré del planificador gestionarlas correctamente, pero vemos que aún así es sencillo, rojo primero, amarillo después. Y lo mismo se trata de trasladar a la ejecución, la ejecución es manejar las órdenes ya abiertas, órdenes de fabricación, de compra, de distribución, vale, aquí lo que tratamos de hacer, antes os hablé de que había un punto óptimo de stock, o sea, ahora ya estamos hablando de stock en mano, no es NetFlow Position, en la posición de flujo net, y tenemos que tratar de estar en esa posición, en la posición en la que maximizamos nuestro rendimiento económico. Vale, pues lo que hacemos es volver a clasificar en colores esta zona, esta zona que nos interesa es verde, si estamos yéndonos hacia aquí pasaremos a un color amarillo y luego un color rojo. ¿Esto qué nos hace? Poder priorizar, pues por ejemplo, órdenes de fabricación, poder ver entre unas u otras, no más por fecha, que es algo que nosotros tenemos que proteger estas posiciones, que es lo que está defendiendo nuestro flujo, y lo que al final nos está dando un rendimiento económico correcto. Entonces, otra vez, muy sencillo en la pantalla, primero, prioridad a las rojas, luego las amarillas, luego las verdes. Y lo mismo para los pedidos de compra, también vamos a tener esta información en esta pantalla, y en los propios pedidos de compra, podremos ver este color, lo que nos va a ayudar a priorizar, y a ver cuando una posición está en alto riesgo, y es cuando quizá deberíamos tomar acciones, y tratar de agilizar el pedido. Bueno, esta aplicación, bueno, le hemos llamado Efficient.io, pero está básicamente construida sobre Odoo y módulos de la OCA, ahora mismo los módulos específicos están en nuestro repositorio de Efficient, pero teníamos un PR bloqueante en Odoo, pero va a migrar a la OCA este mes, diría. Es open source, por supuesto, está certificado por el Demand Driven Institute, y además nosotros en Efficient somos instructores certificados, Jordi y yo, además somos planificadores certificados, así como Héctor, y bueno, creo que esto es todo, y si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. Aplausos. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Vale, muchas gracias. Era una pregunta, para establecer la demanda, la parte de la demanda, si tiene en cuenta los artículos estacionales, por ejemplo, si yo vendo helados, y estoy en diciembre, es muy improbable que venda helados, entonces, pero si estoy en verano, tiene que tenerme en cuenta que en años anteriores, pues el helado es un producto de verano, y tienes que pedirlo, es decir, no solamente es el consumo medio, sino es otros factores, como en qué temporada estoy, la estacionalidad del producto. Y aquí es donde entran en juego los ajustes planeados, que comentaba antes, que te dejan anticiparte a estos eventos que tú ya conoces, tú ya sabes que en verano vas a tener una mayor demanda, y simplemente vas a establecer a lo largo de las semanas o meses, pues un factor, y en verano se multiplicará por dos, por lo que tú toques, comparando con las demandas de años pasados. Pero no es directamente que tú digas, voy a vender 5.000, es que voy a vender dos veces más que la media. Entonces esto escala, o sea, si al año siguiente la estacionalidad va a ser la misma, pero tú igual vendes más, entonces el buffer reaccionará, pero además se duplicará para esta estacionalidad. No sé si me he explicado. Sí, correcto. Pero la duda es si tiene en cuenta valores de ventas de años anteriores, o simplemente es un porcentaje que tú dices, bueno, yo calculo que en verano tiene que ser un 2%, o sea, tiene que ser un doble, porque es una demanda estacional. Este porcentaje se aplica al ADU, al average daily usage o consumo medio diario, y este consumo medio diario se puede calcular de varias formas. Aquí hay bastante libertad en el método que quieres aplicar, porque no es extremadamente crítico, bueno, depende quizá de tu producto. Y puedes aplicar pasado, como tú dices, pero ya es una decisión más estratégica, ¿cuánto tiempo en el pasado? Si tú aplicas un año hacia el pasado, tu consumo diario luego va a ser muy plano, muy poco reactivo. Si tú aplicas una semana al pasado, quizá es suficiente para reaccionar a lo que dices tú. Quizá irás una semana tarde, pero por el efecto de los buffers que amortiguan, es suficiente para que el solo vaya subiendo. Pero será muy reactivo, y quizá demasiado. Ahí es donde tienes que ir afinando, y esto es un... El DMRP forma parte de algo más grande, que es el DDS and OP, que es como ya un modelo de empresa y en el que esto se retroalimenta. Entonces tú tienes que ir ajustando los buffers para ir afinando cada vez más... No sé dónde está... Esta zona óptima, cada vez la vas a intentar hacer más estrecha. Y entonces tus buffers cada vez van a ser más pequeños y vas a ser más eficientes. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.